Ya está cayendo, ya está cayendo, ya está cayendo, bueno ahorita está cayendo, sigue cayendo mucho de mi hijo, allá aparece, le digo que parece nieve, pero no veo que sea mi hijo, acá está cayendo, viene de allá, por allá está mi casa, ahorita no estoy en mi casa, allá ahorita está mi casa. Todo esto lleno de granizo, no puede ser, miren, nos acercamos, está súper lleno de granizo, bueno salen, me voy a arriesgar y me vuelvo a salir, Miren cómo está cayendo el granizo, miren lo que acabamos de encontrar, no puede ser, si vemos hacia allá, vamos con mi, tú puedes, ya se pide todo. Miren, mira mamá, ya te se abrió, es un lago, pueden observar, miren, aquí se sacó la carcada, ahí, es en la región, esto es en la región, ya se abrió esto, ya no sé si abajo es en la carcada, ¿Cuándo lo persigue? La noticia. Si vemos hacia allá, ya la periodiza. Ya vemos personas. Bueno, ya me voy porque me está cayendo granito